Me carió o me enfrentó, creo que no olvido nunca hacer algún empujón o algún golpe. Para los que han jugado un rondito, como lo llamamos, y máximo si es apostado, uno siempre cuando hay un mal pase o la bola viene de una forma incorrecta o tal vez un chis o un túnel, siempre uno comienza a discutir con el compañero para decir, no, usted tiene que marcar, no, usted tiene que marcar por esto, esto y esto, pero son cosas que sean un rondito. Me extraña, ustedes que siempre han estado en los calentamientos de la selección, que han visto más de 120 ronditos, ahora salgan diciendo esto, más cuando, se entiende porque perdimos contra Serbia, pero no estoy molesto para nada. Si usted puede entrar a la cancha, ve que la cancha tiene muchas imperfecciones y la bola muchas veces uno va a hacer un pase y le da un pique y no va al lugar donde uno quiera. Yo entiendo. ¿Me puede terminar? ¿Me puede dejar hablar? Por favor, por favor. Y la bola no va a andar uno quiere y a mí me pasó muchas veces ayer que quise darle la bola al loco y la bola se me fue arriba. Para mí fue un mal pase que se dio, no le veo ninguna mala fe, ningún que quiera pegarle a Celso. Vi, un amigo me pasó un mensaje en WhatsApp que es lo que anda y al leerlo me pongo a pensar que muchas veces en la derrota se trata de hacer muy grandes las cosas, diciendo X, Y cosas, que al final nosotros al interno sabemos cómo están las cosas, estamos muy unidos. Lo que pasó ayer, obviamente que por la pérdida se va a magnificar mucho y se van a tratar de hacer especulaciones o insinuaciones o ataques al grupo que está dividido, que está aquí o que está allá, cosas que realmente son cosas ficticias, lo que se anda hablando. Estamos muy unidos, en ningún momento hay ningún tipo de división de los de Europa, MLS o los de Costa Rica, para nada. Sabemos a lo que hemos venido acá. Obviamente. Obviamente.